We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Debe de decir el color No dice Deja la prendida Leila Prendanlo Por fin Yo eso sí que le iba a poner en las cuatro aquí Si no te la mandaban De verdad, le iba a poner por todos los lados Espérate mi amor Rolando, Rolando A la nariz Se lo vea Deja a ver Venga Pero yo no me acuerdo Yo sí sabía que aquí había uno, pero no No me acordé Hola ¿Cómo están? El día de hoy No me ac espér Admiral No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Me decía Dime Mira que lindo En el segundo dijo ella, ¿verdad? Sí Mucho local de vacío aquí Mucho local de inversiones Pero ya no existe Aquí había o hay una doctora pediatra Ahí había en ese pasillo otra doctora O hay, no sé Mira que bonito Los huequitos de Ikea Una sala de espera Parece como que no funciona eso Mucho local de vacío aquí Dermatología Y aquí hay una logopeda Y morita Mira, en logopeda infantil Psicóloga Espacio de habla Aquí hay muchos médicos Mucho, mucho médicos Mira que lindo Son de mentira Sí, son plástica Dice tú Dice que son de mentira Por favor, no sentarse en esta área Dice ahí Mira que no tuviste eso Aquí hay otra doctora ¿De qué? A una cirujano plástico Y allá estoy esperando Tengo que esperar una hora, chicas La licencia Vamos a tomar un café, ven Ven, Leila Dime, mi amor Sí, está bien Sí Sí Sí, vamos Sí, vamos Tú quieres un sándwich mejor Ryan ¿Tú quieres un sándwich? No Yo te pedí una cosa De... ¿Qué tú quieres tomar? Mira aquí Esa escuela de cosas Mía secret Una escuela de profesional de cosas De uñas De uñas Ahí, dime Dime Dísele al muchacho Cuáles son los jugos que tiene Ah, está bien Vamos ¿Eso fue de verdad o qué? Sí Y después le dijo Espérate amor, Leila ¿Tú estás segura que lo quieres con cacho? Sí Para que me llame la policía ahora aquí Déjame probar a la Ryan Está muy caliente Está muy caliente Está buena Ah, es que la tuya es de pollo Déjame probar la tuya Déjame probar la tuya Eso no es para Ese El de abajo Pero es para los dos, ¿eh? Sí Porque eso tiene mucho dulce Dulce Sí Mami, cuatro Es para compartirlo con Ryan ¿Verdad? Lo voy a abrir Ven Yo te voy a abrirlo Oye, que coja la tapa Toma Toma Gracias Ay, qué miedo Mami, coja mi arco iris Mira uno también Mira otro arco iris Toma Ryan, agarra la tapita ¿Cómo se dice? Gracias Gracias ¿Cuánto fue? Dos horas y diez minutos Para entregar ellos la licencia Tienen como muchas cosas Y adentro muy ordenado Pero al final ponen a uno a esperar Para entregársela Aquí hay que venir Con una botellita de agua Y un par de galletitas O un sándwich O bien desayunado Sí Te da el sol ¿Te da el sol? ¿Cómo así que te da el sol? Ay, Dios mío Mira la cortina todavía ahí De De Una del cuarto tuyo, Ryan Y una del cuarto de Leila Como en la baja ahorita La dejas en la casa, ¿viste? Esa cortina Tome, viste Señor Yendry Sí Que me da el sol, no Que te da el sol ¿Dónde te da el sol? ¿A ti? Sí Coge Ryan, dale una portada De ese libro a Leila Para que Leila se la ponga ahí De ese lado Nada Gracias Pero espérate Porque yo no había empezado a grabar Hola chica Hola chica Mira que estoy haciendo Espérate que mamá está en baño menores Pero volteala Para que se lo enseñe Mira Yo se lo enseño ahora ¿Cómo están ustedes? Mis amores Buenas tardes Bienvenidas a este vlog El día de hoy Sí, buenas tardes Miren Llegamos ahorita Hace como una hora y algo Y yo de una vez Ustedes saben Me quité la ropa Que andaba en la calle Y me desinfecto Siempre Eso ya es una costumbre Y Nada A esta hora Si son Ya son casi las 4 de la tarde Puse una ollita con agua Chicas Yo les doy la bienvenida Pues bienvenida mis amores Sí, sí Yo se la doy Ay Dios mío Cuanto esperar Ahí para esa licencia Chicas Padre del cielo Dios mío Todo el trámite Fue rápido Todo muy bien ordenado Todo Pasaba de una persona A la otra Todo muy ordenado Pero al final Que tocaba esperar La licencia Ahí chicas Dos horas Y diez minutos Probablemente le pongo Una línea aquí De aquí para abajo Ustedes saben Así que no se vea bien Porque como estoy Con esta Camiseta larga De estar en la casa Y ustedes saben No tengo cosa aquí Discúlpenme Y Yendri me llamó Que casi me viene a buscar Para que vamos a ponerlo A terminar de poner Los palos de la cortina Que empezamos un día de esto Yo se lo grabé Y no lo concluimos Yendri empezó a hacer Otras cosas Buscando una gente Para que hiciera Los hierros de la escalera Que ya lo encontró Chicas Así que hasta el día 7 Dice Yendri Espera no mudaron el día 7 Él no quiere Porque ya Él tiene que empezar A trabajar antes de eso Entonces Él quiere estar mudado Ya Y yo lo entiendo Perfectamente Y Puse hervir Perdón Puse hervir Un agua aquí Para poner unos plátano Maduro a hervir Puse un salami En la freidora Y voy a picar Un poco de queso Ahora Y me lo voy a llevar Para allá arriba Para la casa Para nosotros cenar Y ustedes saben Y no darle trabajo A mami Si Ustedes también Son las cajas Y bueno La isla está por aquí Ya la saludo Pero miren lo que estamos La estoy acompañando A recortar un poquito Esto que me encontré ayer Déjenme enseñarle Si no le hablo más Nos vemos ahorita Allá arriba Chicas Ya ustedes saben Mire chicas Lo que le está recortando Yo le ayudé a recortar Anoche Esto lo encontramos Nosotras anoche En el pola Lo que es Lo que era el pola Que es la sirena ¿Quiénes se acuerdan De esto? Mire Recortables Vestidos Mire chicas Yo le decía Mariquita Yo no sé Cómo ustedes Le llaman a esto Déjame enseñarle Mi amor A las chicas Ahí Leila Me lo dañó Un poco Porque ella no sabía Estaba recortando Anoche Miren qué lindo Me encanta Yo lo quiero hacer Espérate mi amor Espérate Espérate Vamos a llevárnoslo Para allá Para recortar allá Miren A mí me encantaba Jugar con esto Primero Vamos a hacer Este hombre Sí Y aún yo Después Ya una mujer Con mis dos hijos Mayores Yo me acuerdo Que Yendry Me mandaba De esto Chicas Yendry Me mandaba Estos libros Allá A Bélgica Sí Bueno Sí Mi amor Papá Me mandaba Eso Allá A Bélgica Rayan Se fue Con Yendry Desde ahorita Para la casa Y déjeme dejar Las chicas Para atender A esto Que Yendry Me llamó Que ya casi Viene Que la chica ¿Por qué No está En el celular? ¿Por qué La chica No está En el celular? Tengo la mano Así Ustedes saben Por qué Miren El agua Ya está hirviendo Aquí tengo Este poquito De queso Que queda Lo voy a picar Y me lo voy a llevar Pero en la freidora Ya tengo salami Ustedes saben Déjeme echarlo Porque se ve Como si estuviera Oscuro Mira Se ve como Ah no Esa cuaja Como si estuviera Oscuro Son las 5 y 25 Miren Y aquí se ve Como si estuviera Oscuro Yo no entiendo Mira que linda Esa pintura Y de aquel lado También Pero no se ve Por lo carro ¿Tú lo vas a entrar De pelear? Me puse un pantalón De reporte Como decía Emily Y que de deporte Un pantalón De eso De yo caminar Que ahorita Van a ver negro Que Ustedes saben Que yo con la ropa negra No como cuento Y se acuerdan De este poloche verde Chicas Con este poloche verde Fue Que me cayó Un poquito de cemento En el ojo Cuando empezaron El día De que echaron El plato aquí O sea Hace más de 6 meses Yo no me lo había Vuelto a poner jamás Me lo encontré Doblado Bueno Ya llegamos aquí La veo ahorita Esta Leyla No es fácil Leyla subió Y le digo Ahí se oye Y le digo a Leyla Se quiere quedar Con mami Aquí como están Como mucha cosa abierta En este medio No se oye tanto eco Siento yo Si no díganmelo a ustedes Atiendan El moño Eso era moño Una vez Ya la llevaste Después ya estaba aquí arriba Dijo que se quería ir para allá A donde mami Probando las llaves De la cocina Se la muestro al paso En el house tour De la casa Chicas Si yo la voy a hacer Aunque sea Un breve house tour De la casa vacía Claro Vamos por acá Déjame abrir esta puerta También Para que entre fresco Ay hay que agarrarla Con algo Con esa funda de cemento Que tú la agarras Agárrala Ven ¿Estás cerrado Luego vuelvo a la cara? ¿Estás cerrado Un poquito? Sí Casi Porque si la ponía De otro lado Se va a ver Una compra De la ventana O busca Miren Esta la compramos En el cola En lo que es la sirena Y miren Como se ve Son chicas No sé si lo pueden ver Este material Que normalmente Va para el lado De atrás De la ventana Miren Eso se ve como gris Entonces Yo quiero Que se vea Este lado Esto es lo que Tiene que verse Para adelante Entonces Le dije a Yedri Que la ponga así Aquí arriba Se va a ver Como que está al revés O sea Esto Ustedes saben Cuando vaya desenrollando Se va a notar Que no es así Que debe de estar Que debería de estar así Pero yo me encuentro Eso muy feo Porque ya que ella Está puesta Y Y no es como esta Ustedes saben Que compramos Estar aquí en Santiago Porque es Santo Domingo No Vienen grandes Si entró Ah mira Que yo le dije Que se ve Como si tuviera al revés Pero yo prefiero Que se vea Como si está Mal puesta de arriba Y que no se vea Esa ventana Esa cortina entera Gris Porque el material Que tiene Está derecho Pero ponlo allá También Un poquito más No para acá Mira Ahí está Ajá Un poco más Para allá Es el nivel Que dice Sí Obvio Pero tú Lo mediste Ahorita también Sí Se ve que está Derecho Frito A mí Eso frito Para ti Qué rico Y por qué no Le echas de cachú Gracias Gracias Y tú sabes Y tú sabes Que también No tienen El mismo blanco Esa se ve Como un Al ser Voltea La del otro lado Mira ahí Se ensució Al esa Tener ese gris Este gris De por atrás Miren Que ese era el gris Sí Que ese es el gris Que yo le dije Que iba para este lado De no te apures De dejarla seguir Yo la limpio después Se ve Más oscura Que esa Miren Pero Hace mucha Hay pincho Hace mucha brisa Aquí Miren Sí Se ve mucho La diferencia Así Pero Bastante Ahí va a quedar Miren La cortina En este cuarto Pero no Porque Aquí sí va a quedar Bien La cortina Porque como En una zona No importa Hay que cambiarla Detallando Después Por ahora No Una de las Hay que cambiar No Vamos a dejar La que yo acabo De poner Y vamos a cambiar La otra Porque la otra Le quedó Como muy injusta La ventana Y como eso Es para saber La claridad Es bueno Que le quede Como quedó Esa Que le tapa Como un poco más A cada lado Entonces Esa Por lo de Puichita Yo la voy a cambiar Pero después Por ahora Se van a quedar Así Un poco más Un poco más ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Adiós, comandante? ¿Bacá? ¿Alante de ti? ¿De qué hay algo así? ¿Alante de ti? ¿Qué hago? Venimos para la sala, ahora yo me traje una barrita de la casa, del comedor, para dejarlo marcado aquí por lo menos porque yo no encuentro eso chicas en ningún lado dorado, yo lo quiero dorado y no, solamente de ese color lo he visto, en todas las tiendas que he ido, en ningún lado, en ningún lado la he visto, pero yo no me doy por vencida, no, 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 yo la voy a seguir buscando y vamos a dejar esto marcado con esto aquí, la sala, miren, aquí son tres, dos, ventana pequeña y esa más grande. Cuidado Rayan, Rayan estaba aquí, esto no lo vamos a poner hoy ahí chicas porque yo le digo a Yendres si voy yo y mido esto muy para arriba porque se usan alto y después la cortina me le queda brincacharco al piso, digo no, entonces lo que vamos a hacer que vamos a traer la cortina mañana o si mañana si Dios quiere para medir, para poner aquí en la barrita a ver hasta donde baja la cortina para ver qué tan alto se puede poner esto, entonces vamos por la habitación a poner la, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama amor? la cosa, ¿eh? la cosa de esta de, ¿eh? ajá, la parrilla, ¿y hay luz ahí? a poner un bombillo ahí porque no hay, no hay luz ahí adentro en el, en el walking closet no hay luz, o sea, sí hay luz pero que no hay bombillo, entonces eso sí se puede poner esa, esa parrilla, yo le había contado que eso es lo que vamos a poner hasta mientras tanto, porque eso sale muy costoso chicas y eso no lo vamos a poner ahora, no se puede, no, esto yo lo voy a dejar aquí, miren chicas ya esta la pusieron, este Yendry la puso el otro día y vamos a poner esa ahora, pero Yendry me dijo a mí, vamos a comprar una entera así como esa para ponerla ahí, porque yo la quiero para poner ropa doblada, y yo le dije, no hombre pero pon esa que esa la teníamos ya en el closet de allá de nosotros, y la quitamos, pero no se va a ver bien, pon la moda, deja ver como se va a ver, se ve como, pon en el medio, deja ver, se ve como, no se va a ver bien se va a pedir en un vaso sí no vale la pena ponerlo chiquito no, no vale la pena vamos a comprarla mejor, se pone después y aquí yo creo que compré palometas, sí vamos a cenar ay Dios, es una chuleta que yo le traje a mami, se me había olvidado mire, esta fue la cena que yo traje, yo le mostré cuando lo estaba haciendo este es el salami salami, también traje, aquí está el puré de Leila de, de plátano majado y aquí están y aquí están los plátanos maduros para nosotros aquí están, mire y por aquí está el quesito ¿pero no lo necesitas? ¿para quitar algo ya? piensa, aquí está el queso vamos a cenar bien y Leila está allá abajo con mami mami está haciendo, está haciendo una sopa y le va a dar a Leila a ver si Leila quiere, pero también yo le voy a dar su cena entonces nada chicas, vamos a ver cuando se puede venir a lavar esta casa no, yo te pregunté que si hacía falsa extensión porque estábamos anoche en la sirena, yo le dije solamente yo voy ahora, la primera cena en la casa esta es la primera cena en la casa amor déjame ponerle el queso mami chicas ponerle el queso de Leila aquí de agua fría agua fría y de cuando y todavía está bueno bueno, esta es la de Leila vamos ahora a dársela a Leila y nada ahora sí la voy a dejar esta es nuestra primera cena amor hay esta tenedorera para ti se dice mami tú quieres refresco o café la docos yo café bueno ahora sí la voy a dejar muchísimas gracias por ver mis amores por estar aquí por todo el cariño por todo el apoyo gracias, gracias que sepan que ese cariño y ese amor es mutuo que es mutuo o sea de ustedes para mí y de mi familia de nosotros para ustedes muchísimas gracias que papito Dios me la bendiga y me la guarde siempre bye mis amores